Larios, contigo Siempre a ti yo te adoraré Donde estés siempre te amaré Sin tu amor ya no sé vivir Porque estás metida en mi ser Soy feliz si te tengo a ti Junto a mi cuerpo, piel con piel Por las noches yo ya ni duermo Me paso pensando que estás junto a mí Que a un rinconcito del cielo y al paraíso Te vas junto a mí Te quiero como a nadie te quiero Te adoro como a nadie te adoro Mi vida para mí lo es todo Tú eres mi más grande tesoro Tengo muchas ganas de ti Quiero tenerte junto a mí Yo sé que te haré muy feliz Cuando vivas junto a mí Hay amor O así yo Y siempre serás Mi más grande, mi más grande que tú Soy feliz si te tengo a ti Junto a mi cuerpo, piel con piel Por las noches con piel Por las noches yo ya ni duermo Me paso pensando que estás junto a mí Que a un rinconcito del cielo y al paraíso Te vas junto a mí Te quiero como a nadie te quiero Te adoro como a nadie te adoro Mi vida para mí lo eres todo Tú eres mi más grande tesoro Tengo muchas ganas de ti Quiero tenerte junto a mí Yo sé que te haré muy feliz Cuando vivas junto a mí Cuando vivas junto a mí Cuando vivas junto a mí Convivas junto a mí Gracias por ver el video.